¿Estás segurísimo que no vas a aceptar mi invitación? Claro que sí, pero la verdad no creo que pueda. No, Oscar, es mi primera exposición de fotografía y me encantaría que tú me dieras tu opinión acerca de mi trabajo. A mí me encantaría, pero no puedo dejar a Jimena, solo tenemos tiempo para vernos en las noches. No importa, la llevas. Me imagino que ella debe permanecer muy aburrida todo el día metida en la casa. La verdad no creo que nos acompañes, Rodríguez. Me imagino que todavía está muy prevenida conmigo. Entiéndeme algo, yo... yo estoy muy agradecido y de verdad te aprecio todo lo que has hecho por mí. Pero el caso es que Jimena no piensa igual y hay ciertas cosas en las que ella es muy delicada y tú la conoces bien. Siéntese a los de mí. A lo mejor, no lo sé. Pero el caso es que últimamente ha estado muy nerviosa y yo no quiero darle motivos para preocuparlo, ¿entiendes? No te preocupes. Pues en ese caso no te voy a insistir más. Pues, te lo agradezco mucho de todas maneras. ¿Eh? Permiso. Sigues empeñada en atraparlo, ¿no? Déjala, bubada, Leandro. Y tú déjalo en paz. Si buscas compañía, búscala en otra parte y si quieres llorar, llorar, nena. Pero, Oscar, no es para ti. Ay, mira, solamente lo estaba invitando a una exposición de fotografía. Ay, ¿por qué no nos invitas a Betina y a mí que nos encantan las fotos de desnudos? ¿Y a ti quién te dijo que era una exposición de desnudos? Yo nunca he tomado una foto de esas. Ah, por lo que veo, tu exposición no es nada atractiva.